Pues también me da mucho gusto recibirlos para comunicar a nuestra comunidad educativa, a nuestro gran sistema educativo, que debido a los buenos resultados que hemos observado en la contención del COVID-19, a la fecha solo tenemos el reporte de cinco estudiantes y ocho trabajadores de la educación con casos de COVID, lo cual de la mano de la decisión que ya tomaba la mesa de salud y comunicó el gobernador de incrementar la presencialidad en cada una de las áreas de Jalisco, educación no es la excepción. Y a partir del 28 de marzo del 2022, las clases impartidas en la educación básica, media superior y superior docente a cargo del gobierno del estado de Jalisco, así como las particulares incorporadas, serán presenciales. Regresamos a un modelo ya absolutamente presencial, en donde las escuelas atenderán la totalidad de la matrícula de lunes a viernes, todas las semanas, en un horario regular. Hay que decir que ya teníamos un avance muy grande, ya tenemos arriba del 90% de presencialidad actualmente, tenemos ya el 96.7% de las escuelas abiertas operando de manera ordinaria. Las escuelas públicas a cargo del gobierno del estado de Jalisco, que tengan algún problema de infraestructura, ya sea falta de agua o de energía eléctrica, estas sí se les va a permitir un modelo que ya están realizando, ya sea híbrido o a la distancia, pero es la excepción, son realmente muy pocas escuelas y cada que encontramos una escuela con un problema de agua o de electricidad, hay un plan de intervención para que puedan regresar a la brevedad. Y bueno, para garantizar el cuidado de las personas que están en las escuelas, su salud, cuidando su salud, vamos a seguir con protocolos muy similares a los que hemos ya tenido experiencia y han dado muy buenos resultados. Esto es, sigue el filtro en casa, vamos a insistir mucho en que un niño que tenga signos de cualquier enfermedad no tiene por qué ir a la escuela y evidentemente estarán justificadas sus inasistencias porque le queremos dar prioridad a la atención de la salud de ese niño o de esa niña para que pueda ir de manera presencial. Vamos a seguir teniendo filtros donde verificamos el uso del cubrebocas, vamos a seguir teniendo gel para promover la higiene no solo a través de este instrumento, sino también del uso frecuente de lavado de manos y de buenos protocolos de higiene. En concreto, pues estamos listos para partir del próximo lunes 28 de marzo en recibir a todas las niñas y niños de Jalisco de manera presencial en los horarios habituales, todos los días, todas las semanas. De nuestra parte, pues esta es la noticia y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o aclaración. Sí, buenos días. Disculpe, ¿cuántas son las escuelas que no se encuentran aptas para regresar la presencialidad completamente, que no tengan luz eléctrica o algún otro servicio? Ese número va cambiando prácticamente todos los días. Al corte del día de ayer teníamos 65 escuelas que están en esa condición, ya sea porque sufrieron un robo vandalismo y se están en este proceso de mejora. Tenemos también alrededor de 40 escuelas que se están terminando en temas de infraestructura y que los alumnos están recibiendo su servicio alterno. Y, insisto, hay que destacar que ya el 99.7% de las escuelas, de las 11.000 escuelas que conforman el sistema público, están operando. ¿Qué tal, secretario? También preguntarle, ¿esta presencialidad sería para todos los niveles, tanto de educación básica como de media superior? Es correcto. Aplica a toda la educación básica, desde la educación inicial, educación especial, primaria, secundaria y preparatoria. También aplica para nuestros compañeros que son de educación superior, especializada en educación, es decir, las normales y nuestros centros de atención al magisterio. Preguntarle, entonces, para el último dato que tendría en cuanto a asistencia de estudiantes, ¿de cuánto es? Y también, entonces, ¿ya se elimina por completo la opción que tienen algunos padres de familia de estar en el esquema virtual o de no llevar a sus hijos a la escuela? O sea, ¿ya estarían contándolas sin asistencia? Es correcto. Estamos llamando a todos los alumnos a regresar a la presencialidad. Habíamos dado un margen de familias que decidieran estudiar a la distancia. Ya en este momento teníamos entre el 8 y 9% de las familias que habían decidido estar a la distancia. A partir del 28 de este mes tendrán que regresar a la presencialidad. Evidentemente, vamos a atender cualquier caso especial. Un niño que esté enfermo o que tenga una alta probabilidad de tener una consecuencia delicada por una infección, pues tendrá un tratamiento. ¿Cómo le damos el tratamiento a los maestros que presentan una incapacidad? Pero ya son casos muy especiales. El llamado es para todos los niños que estaban a la distancia que regresen a la presencialidad. ¿Ya no se harán estas pruebas rápidas de detección de brotes? Sí, seguimos. Tenemos pruebas suficientes. Estas cuadrillas que operan tanto en zona metropolitana como en el exterior siguen operando. Ya la tasa de positividad es muy baja, entre el 2% aproximadamente. Eso nos da muy buenas señales. En el ámbito general entiendo que está en el 10%, lo cual demuestra que las escuelas son muy seguras para los niños, pero eso no quiere decir que no vamos a dejar de seguir monitoreando cualquier posible brote, ya sea en una escuela o en la comunidad que la Secretaría de Salud no reporte, que tiene un riesgo esas zonas, esas regiones, ese municipio. Nosotros ahí pediremos que vayan las cuadrillas con pruebas aleatorias. ¿Cómo será la evaluación de los alumnos que no estuvieron asistiendo de manera regular? Hay que recordar que todos los chicos que se les permitió estar estudiando a la distancia han sido evaluados. Esto fue por un acuerdo que logra cada familia, alumno con su maestro. Estamos obligados, como papás que usamos ese recurso, a tener evaluaciones presenciales. Estamos precisamente en el mes de marzo en nuestro periodo de evaluación. Nuestro último va a ser hacia finales del ciclo escolar, allá por finales de junio. Y en ese sentido, tienen que recobrar la presencialidad. De todos modos, en marzo ya tenían que presentarse esos niños y niñas que habían decidido estudiar a la distancia. A partir de 28, ¿cómo se van a manejar los casos de maestros con COVID? Me refiero a, ya no bastará con que llamen y digan tengo COVID, sino que tendrán que llevar otro proceso como más regular. Y también, ¿cómo se enfrentarán esas ausencias de maestros? Así es. Hoy, afortunadamente, solo tenemos ocho casos de personas trabajadoras de la educación. Es decir, maestros más el personal no docente que trabaja en las escuelas. Por lo tanto, van a seguir su proceso ordinario de incapacidad. Ya tendría que argumentarse como cualquier otra enfermedad. Estoy seguro que en este momento hay más personas, maestros nuestros, que se están ausentando por temas de enfermedad, por otro tipo de enfermedades que por COVID. Entonces, es un buen momento. El calor favorece. Las noticias que tenemos de la Secretaría de Salud también así serán. Y hay que decir que vamos a estar muy atentos por si después de las vacaciones de Semana Santa y Pascua hubiera otra señal, pues sepan ustedes que todas las semanas tenemos contacto con la Secretaría de Salud para poder hacer una modificación. Pero hoy se le da un tratamiento en el caso de nuestros profesores, nuestros compañeros, como cualquier otra enfermedad que impide hacer su actividad profesional. Buenos días, secretario. Si nos pudiera precisar si estos ocho casos en docentes y cinco en estudiantes son en un solo plantel educativo o se han presentado en varias escuelas. Saber si tienen registrado algún otro brote en los últimos 15 días. No, la respuesta es estos ocho casos son en escuelas diferentes. Solo tenemos un caso de una escuela en esta semana que suspendió un grupo, porque había dos. Entonces, eso también es señal. Recordarán que llegamos a tener más de 100 grupos que no estaban en clase en las primeras semanas de inicio de clase, después del 17 de enero. Después bajamos alrededor de un promedio de 15, 14 grupos cerrados. Pero hoy, en esta semana, solo un grupo permanece cerrado por temas de COVID, lo cual también da una señal de que las cosas se hicieron bien, que los protocolos se aplicaron y que estamos listos para quitar la restricción de cantidad de personas en un grupo. Pero aún así, al monitorear cualquier posible riesgo desde el hogar, en la escuela y con estas pruebas aleatorias, vamos a tener elementos de seguridad para tomar decisiones si fuera el caso. ¿Alguna otra pregunta? El protocolo sigue de la misma manera. El protocolo es muy claro. Si hay dos casos en un mismo grupo, se cerraría el mismo, pero creemos que van a ser pocos los casos, pero estaremos atentos. Nada más para especificar, buenos días. Estas 65 escuelas que están en algún tipo de condición, entiendo, de infraestructura, agua y demás, ¿cuánto tiempo podría llevarse ya que se puedan restablecer las clases en estas? ¿Y cuánto es la inversión? Tengo entendido que justamente también se aprovechó la pandemia para renovar algunos planteles. ¿Cuánto hace falta ya de estas escuelas y en cuánto tiempo podrían regresar a presencialidad? Bueno, hay que recordar que el año pasado, cuando recordamos la presencialidad, llegamos a tener hasta 400 escuelas afectadas, tuvimos 700 incidentes, y ya bajarlas a menos de 70 fue gracias a dos vías. Una, un fondo extraordinario de 200 millones de pesos que utilizamos para reparar cosas sencillas, robo de cable, sustitución de bombas, etc. Y tenemos otro presupuesto que el año pasado fue de 1.200 millones de pesos para hacer infraestructura integral. Hoy estamos empezando a ejercer el recurso del 2022. Recordemos que se enriquece con los 880 millones del fideicomiso de infraestructura, más el recurso que el gobierno del estado ya tenía en ruta. Estamos hablando de un presupuesto a ejercer este año de 2.000 millones de pesos aproximadamente, en donde tenemos programadas 351 escuelas. Para definir cuánto tiempo toma recuperar cada escuela depende de la intervención. Cada caso es distinto. Estamos a días de recibir nuevamente otra entrega adicional por parte de la CIOV de escuelas remodeladas, y estamos seguros que antes de irnos de vacaciones de Semana Santa y Pascua, al regreso de estos alumnos prácticamente tendríamos todas las escuelas operando. 351 escuelas, sí. Es correcto. En este año el impuesto sobrenómina va a hacer que recabemos en este fideicomiso 880 millones de pesos, más el recurso estatal que ya se venía creciendo cada año, que va alrededor de 1.000 millones de pesos, más otro tanto que estamos poniendo en equipamiento, en butacas y en aulas Google, en total van a ser 2.000 millones de pesos aproximadamente, que van a estar beneficiando a estas 351 escuelas. Hay que recordar que estas intervenciones son integrales. La escuela se renueva por completo. Si hay que tirar un edificio, se tira. Si hay que hacerle accesos universales y cambiar las escaleras de ingreso por rampas, se hace así. Se protege toda la escuela. Se suelen sustituir las mallas ciclónicas por bardas, etc. Tiene una prolongación de la red Jalisco a todas las escuelas a través de Access Point. Se equipan estas escuelas con mobiliario nuevo. Se ponen 40 computadoras mínimo por cada escuela a través de un aula Google, etc. Es una intervención integral. Hay que decir que esas escuelas ya están fondeadas. Con los 200 millones de pesos que estamos ejerciendo, terminando de ejercer, porque ya la mayoría ya se ejerció, están fondeadas prácticamente todas esas escuelas. Secretario, buen día. Preguntarle, del tema de escuelas de tiempo completo, ¿qué respuesta se les va a dar a los planteles que están trabajando por su cuenta y con la cooperación de los padres? Y si el argumento que dio el gobierno federal para desaparecer las escuelas es que el dinero lo iba a aportar para infraestructura. Preguntarle, ¿cuánto dinero le va a enviar la federación a Jalisco por este concepto en lugar de escuelas de tiempo completo? Bueno, esa es una pregunta que el gobierno federal no termina de responder. Primero, hay que decir que seguimos lamentando esa decisión unilateral del gobierno federal de quitar este beneficio de las escuelas de tiempo completo. Segundo, hay que decir que hemos estado en contacto con las distintas comunidades que se han generado a través de las escuelas de tiempo completo. Vemos con buenos ojos estos esfuerzos extraordinarios que están haciendo las CAP, cada comunidad de escuela, para que sigan operando en la manera de sus posibilidades. Nosotros no hemos dado por perdido este recurso. La semana pasada interpusimos dos recursos para reconsideración en dos secretarías de este presupuesto. Una en la Secretaría de Educación Pública Federal y la otra en la Secretaría del Bienestar. Lo que nosotros estamos pidiendo que por escrito se nos diga precisamente esa inquietud. ¿Cómo van a llegar los recursos, ya sea por educación o por bienestar, a esas 945 escuelas de Jalisco? Si van a llegar en infraestructura, queremos que nos digan cuánto dinero va a llegar a esa escuela y cómo va a llegar. Si es esta reconsideración, que la semana pasada tuvimos una respuesta por parte de un exhorto que realizaron nuestros compañeros de bancada en la Cámara de Diputados Nacional, en donde piden una reconsideración del proyecto y se abre la posibilidad a través de una comparecencia que en teoría iba a ser hoy, pero se pospuso una semana por parte de la maestra Delfina Gómez. Por lo tanto, no está resuelta todavía esa situación. Nosotros estamos insistiendo en una reconsideración. Nos parece que estamos a tiempo, que hay forma de recibir todavía este recurso. Por lo tanto, hemos sugerido, por ejemplo, que se entregue este recurso a través del U080, que es un canal que le permite a la Secretaría de Educación Federal, de las economías que ha tenido, porque este programa no ha estado en curso en todo el año. Ese recurso está en las arcas, ya sea de Hacienda o de la Secretaría de Educación Federal. Hay la posibilidad de que a través de este recurso pueda llegar a Jalisco de tal manera que podamos reactivarlo a la brevedad. ¿Se refiere a presentar un amparo a ustedes? No, nosotros todavía no hemos hecho uso de un recurso legal. Hay escuelas jaliscienses que lo han hecho. Nueve, según tengo yo registro, que han interpuesto este recurso. Por lo tanto, nosotros, como no hemos recibido una información oficial que nos diga que cancelaron el programa, seguimos insistiendo en la recuperación de este recurso. Sabemos que ese recurso está en las arcas federales, simplemente queremos que nos digan si va a llegar por bienestar, cómo va a llegar, porque nosotros queremos hacer contrapropuestas. Acabamos de decir que tenemos un sistema bastante sólido de infraestructura, y en Jalisco preferimos que ese recurso se utilice en la aplicación del programa de escuelas de tiempo completo. ¿A Jalisco cuánto dinero le hubiera correspondido por esta vía de tiempo completo? A Jalisco le corresponden casi 300 millones de pesos para operar el programa en estas 945 escuelas. Que tengo entendido, no se les pagan las horas extras. Ellos dicen que hay una determinación de la Secretaría de Educación Jalisco de reubicarlos a otras áreas para como disipar este movimiento. ¿Si hay la intención de reubicarlos a otras escuelas, o cuál es la decisión y la política que va a tomar la Secretaría de Educación hacia los profesores y trabajadores educativos? Bueno, en ese sentido, la Secretaría de Educación Jalisco está haciendo lo que marca la ley. Nosotros tenemos, por parte de la auditoría, tanto local como la Auditoría Superior de la Federación, señalamientos a que estos maestros no pueden estar ocupando una segunda plaza en un segundo turno si el servicio educativo no se ha dado. Por lo tanto, nosotros estamos invitando a esos maestros a que provisionalmente se vayan a otro servicio educativo. Hay que decir que esa es la minoría de los maestros. La gran mayoría de los maestros que atendían estas 945 escuelas lo hacían a través de una compensación extraordinaria, es decir, no tenían una plaza. Y nosotros, desde el 2019, notificamos a esos maestros que el dinero, al no llegar, ya no les podíamos pagar esa compensación y dejaron de dar el servicio. Estamos hablando de miles de maestros que recibían una compensación adicional. No solo maestros, sino el director recibió una compensación adicional, los maestros y los intendentes. Ellos ya se nos notificó desde hace dos años que esta actividad se pone en pausa hasta nuevo aviso, hasta que lleguen estos recursos. De los maestros que tienen doble plaza, son casos especiales, son alrededor de 60 los maestros que están en esta condición, y a cada uno se le está dando un tratamiento especial para que esa segunda plaza se aplique en un tiempo que le beneficie a la secretaría. Pero estamos dispuestos a que si ese recurso retorna a Jalisco, que esperemos que sí, entonces extendemos en los mismos centros de trabajo que ya venían trabajando esos espacios. Básicamente son esos, si mal no recuerdo, son 56 maestros que están en esas escuelas, que tienen esa condición. En el resto de las escuelas está parado completamente el programa. Secretario, yo rápidamente suelo preguntarle, de las 945 escuelas de tiempo completo, actualmente cuántas siguen operando, porque platicábamos el otro día con una directora y nos comentaba que siguen operando con recursos propios y de los padres de familia, pero entonces saber cuántas escuelas están operando actualmente. Bueno, hay que decir que todas las escuelas están operando. Lo que no están haciendo es todas operar con la misma cantidad de horas de jornada ampliada. El CEPAC es un buen ejemplo. CEPAC era una escuela de tiempo completo que no ha recibido ese recurso extraordinario, pero ellos siguen trabajando con los proyectos ordinarios con los que el resto de las escuelas lo hacen. Entonces, en términos prácticos, todas las escuelas siguen operando. Con jornada ampliada, 9 escuelas nos han manifestado que a través de otros esquemas que provienen de recursos propios en su inmensa mayoría, siguen dando esa cantidad de horas. En la secundaria mixta 46, alumnas han denunciado acoso por parte del prefecto y un maestro de inglés. Quisiera saber cuál es la situación, si ya se comenzaron las investigaciones y cuántas alumnas son las afectadas. Con todo gusto. En el caso de la secundaria mixta 46, hemos estado muy atentos a las manifestaciones de las alumnas y los alumnos. Son dos maestros los que están implicados, posiblemente tres. En este caso, ya un maestro y un prefecto se separaron del servicio educativo. Mientras están las investigaciones, están turnados al órgano de control interno y a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, conforme a los protocolos, estos maestros no van a poder regresar a su actividad ordinaria hasta que se haga la investigación. En el caso de las niñas afectadas, están en proceso de investigación, se están haciendo las investigaciones por parte del órgano de control interno y seguramente la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, si encuentra que hay indicios que permitan hacer una denuncia, lo pueden hacer. Eso no contrapone la invitación a los padres de familia en donde sus hijas o hijos estén señalando algún abuso, invitarlos también a que denuncie. Todavía estamos en ese proceso de contabilizar. Sabemos cuántas se han manifestado, pero todavía no tenemos los dichos específicos de cada una de ellas. Por lo menos, yo no los tengo en este momento. Listo. Agradecemos a todos su presencia y que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Buen día. A partir del 28 de marzo de este año, las clases impartidas en las escuelas de educación básica, media superior y superior docente a cargo del gobierno del Estado de Jalisco, así como las particulares incorporadas, serán presenciales plenamente. Las escuelas atenderán a la totalidad de la matrícula de lunes a viernes todas las semanas en un horario regular. Gracias a que hemos hecho las cosas bien en el uso de los protocolos, podemos regresar de manera segura. Esos protocolos permanecen. El filtro en el hogar, importantísimo. Detectar a cualquier niño que tenga una posible enfermedad, es preferible que permanezca en casa, para que el resto de nuestra comunidad educativa pueda tener clases presenciales de manera segura. No olvides suscribirte a mi canal. Y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbasa Academic, en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbasa Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llame a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. ¡Suscríbete al canal!